La gente habla demasiado de lo que sentimos No quieren separar Pero es nuestro destino Ellos no saben nada Ellos no quieren nada Cada vez que nos ven juntos Se ponen a criticar A mí no me importa lo que diga la gente Porque yo te amo Y yo soy un demente Tú sabes que eres mía Y esa es la verdad Yo te quiero Ven, dale pa' acá No te lleves de la gente Que no quieres separar Cada vez que escucho eso Yo me pongo mal Yo solo me pongo a pensar En los bellos momentos que pasamos juntos Sin que nadie diga nada Tú sabes que yo te amo Y esa es la verdad Es que tú eres mi molleta Y yo soy tu bacán Vamos a vivir la vida Pero sin parar de nada Porque todos envidiosos Solo saben hablar del mar No te lleves de ello Como es que podemos fracasar Sin esa vida Sin esa vida Siempre hay personas Que vamos allá del horizonte Que vamos allá del horizonte Cada vez que has pensado en amor a ti delante Pero vamos pa'l encima porque te vas a amar Siento en la hora de amor a ti delante Siento en la hora de amor a ti delante Se estuda en su mesa y yo tengo amable sin luchar Mami yo sé que a ti te gusta cuando yo te toco Y te gusta cuando te hago el amor a los locos Que le rueguen a Dios pa' que nos enamoren Me envidia a los matos pa'l colmo de ellos, estamos enamores No se buscan un problema, no se sofoque Que el amor de nosotros va más allá del horizonte Son amores, son amores, son amores Que van más allá del horizonte Lo que ellos sentimos va demasiado lejos Nadie puede alcanzar Nuestro amor de más difícil, tú solo sabes decir que sí The guy of the future, la membresía En la descripción Adiós 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 Gracias.